¡Hola Olita! Bienvenidos a mi canal. Aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más. ¡Empezamos! ¡Hola Olita de nuevo! Bueno, otra vez estoy aquí. Soy Miss Helen, para los que no me conocéis, me llamo Noelia y vengo a enseñaros unas compritas. Sí, otra vez he comprado en las rebajas. Bueno, había unos descuentos muy buenos y no me he podido resistir. Los que me siguen, sabéis que me estoy metiendo un poquito en el mundo de Miss Media y me encantan todas las cositas que sacan y me gustan mucho y como no tengo nada, pues digo voy a ir comprando, voy a ir comprando y he comprado algunas cosas. En todas las tiendas no tienen variedad de cosas de Miss Media, pero he encontrado esta tienda y me he animado. La compra la he hecho en la tienda de las manualidades y os enseño lo que me he pedido. Aquí está la cajita, como veis pone el nombre de la tienda, la tienda de las manualidades. Tiene muchas cosas de scrapbooking pero también muchas cosas de Miss Media y no me pude resistir. Así que vamos a verla y mirad, aquí viene así, ¿vale? Esto es un sorteito que hacen, que haces una foto de todo lo que tú has pedido, la subes a Instagram y puedes ganar 40 euros para gastar en la tienda. Así que a ver si tengo suerte. La compra en la tienda, la verdad me ha gustado mucho. Siempre termino comprando en mi tienda de arte, no sé por qué, pero bueno, ahora estoy animándome y estoy comprando en otras tiendas. Así que esta es la primera vez que compro aquí, pero me ha gustado. La verdad que ha sido muy bueno el trato y la verdad que estoy contenta. Así que quitamos esto. Aquí vienen las compritas. Y mirad todo lo que me he pedido. Como veis son cositas de Miss Media. Vamos a ver lo que hay por aquí. Me he pedido estos Lindis, ¿vale? Tengo otro que ya le he usado. Voy a por él y os lo enseño. Aquí está el otro que he comprado. Yo no estoy muy puesta en este mundo, ¿vale? Entonces, resulta que cuando lo compré yo pensé que venía líquido, pero no. Viene con polvos. No sé si lo escucháis. Son polvos y tú lo tienes que rellenar como cuando haces el jarabe de los niños de antibiótico, pues igual. Tienes que echar agua templada hasta la marca, agitar bien y ya se puede usar. Este ya le he usado para hacer una CTC que he hecho. Una ATC, perdón. Una ATC. Mirad el brillo que tiene. Hay que removerlo bien y queda súper bonito. Este es Moon Shadow Mist. Este es Smoky Saphir. Este es Ethereal Emerald. Supongo que será este verdecito así como esmeralda. Y este es Primadonna Purple. Y ya os digo, hay que rellenarlo. La verdad que me sorprendí porque había que rellenarlo con esto, con agua. Pero bueno, este ya lo he hecho. Este está lleno y lo he utilizado para una CTC que ahora la enseñaré. Luego me he pedido estas pinturas de Cadence, que se las vi a Luna Mística, del canal Luna Mística Faina, que me encantaron. Cuando se las vi le digo, esas pinturas que tienes de Cadence con brillo, y me dijo, son las Dora. Y cuando entré en la página las vi, me las voy a pedir. Son divinas. No sé si lo podéis apreciar el brillo que tienen. Es como que tienen dos colores. Por ejemplo, esta es como... ¿Cómo se dice? Como cobre. Pero tiene un brillo dorado espectacular. Os dejaré una foto por aquí de un bastidor que he hecho con ella. Y es que queda precioso el color. Esta es la verde, que se llama... Esta es la Zinover Gold. Esta es la Jessy... no sé qué, porque no lo veo bien. Y esta es la Lavander. Bueno, ahí lo podéis ver por si os interesa. Y me han encantado. Solo he probado esta, pero vamos, si son iguales, son geniales. Luego me he pedido esta de Cadence también, que pone que tiene también purpurina. Y como me gusta todo lo de brillo, ¿ves? Pone Grittle Old Lace. Es como... yo qué sé, pues como... Esta no la he abierto. Es como un gris. Dice que es multisuperficie. Y... Y ves, pone glitter. Tengo muchas ganas de usarla. Y la verdad que estoy... Vamos, deseandito de usarla. Luego me he pedido también del Indies. El Magical Shaker. Que creo, si no me equivoco, que es tipo a un... A un pigmento, que tú lo echas. Le echas luego agua o lo que sea. Y lo extiendes. Y bueno, pues me he cogido el Bavarian Blue. Que no sé cómo lo hago, pero siempre termino cogiendo los tonos azules. No sé cómo lo hago. Luego me he cogido polvos de wow. Porque decían que iban a subir de precio. Y bueno, pues tenían un descuento. Así que me he cogido estos tres. Yo tenía tres que me tocaron en un sorteo. Y me he cogido estos tres. Este es el Karim Dream. Este es el Azalea. Y este es el Bang. Aquí podemos ver los tonos. He probado el rojo. Queda bonito, la verdad. Y los otros no los he probado. Pero seguro que son muy bonitos también. He cogido esta pasta de stampería. La Soft Clay. Porque tengo algunos moldes para utilizar y hacer cositas con la pasta de secado al aire. Entonces hablaban bien de esta. Y había este paquetito pequeño y otro más grande. Y como yo quería probarlo, porque nunca lo he hecho, también tengo de estas del Bazar. Entonces voy a probar con la del Bazar y voy a probar con esta a ver qué resultado da cada una. Y estaba muy bien de precio. Era pequeñita. Digo, bueno, pues para probar. Pues... Y no pesa nada, ¿eh? Súper ligera. Luego me cogí estos dos chipboards que son como de cartón. Este que es esto de aquí. Que digo, mira, pues para hacer un layout o algo así. Quedará súper bonito. Y esto que son palabritas. Porque algunas veces hago cositas y nunca tengo un sentimiento que poner. Y me parecieron muy chulas. Y luego esto que veis son regalos. Porque mirad, esto me lo han regalado. Que incluso con este caballito de mar, que como veis es enorme, se puede hacer un reto hasta el día 14 de julio. Ya ando de culo porque es tardísimo. No sé si lo haré. Es decorarlo, subirlo y puedes ganar también un premio que dan en la tienda. Vamos a ver si me da tiempo hacerlo. Y luego también de regalo me han mandado estos papeles de regalito. Que no les he abierto. Son dos, creo. Y la verdad que está súper bien. Porque siempre te gusta recibir un detalle. Ay, que se queda pegado, perdona. Mira. Este de los buitos. Que tienen aquí. Y por detrás son más búhos. Y este como de setitas. Y por aquí tiene zorritos. Y como veis, pone que son de regalo. Así que estas dos cositas me han venido de regalo. Y no está nada mal. Así que, estas son las cosas que me he pedido en la tienda de las manualidades. Y bueno, os enseño que con este he hecho estas CTCs, ATCs, perdón, que siempre me equivoco, ATCs, para participar en el reto de cuadritos de colores de Instagram. La temática era la luna. Y mirad. Si veis, no sé si se ve el brillo, este brillo que hay por aquí, azulito, cuando se mueve, ese brillo azul, que veis, lo ha dado el lindis este. Yo se les veo siempre a Cristina de cuadritos de colores, los lindis. Y yo tenía que tener alguno, porque es que no tengo nada. Y mirad, puse el geso negro y luego le eché el spray. Y esos tonos azulados que veis, encima del negro, es lo que ha hecho este producto. Así que me parece una monada. Ahora ya veis, me ha dado por hacer ATCs, participar en los retos. Y bueno, pues es una cosa más que estoy aprendiendo. Porque me aburro de hacer siempre lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Así que, espero que os haya gustado todo lo que os he enseñado. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!